Tú no entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar Ven, vamos a seguir bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así, así, así Ya no hay más nada que decir Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí Eh, que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas Damos un beso de esos que enamoras, sos lo que quiero y tú te enamoras Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando Y con esa noche sigo soñando Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Bailando así Toda la noche bailando así No puedo parar cuando me toca así Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!